Alcumpli 63 Alcumpli 63 Me animo a renunciar por ti De mi padre, de mi madre Y lo vamos a doy ahora en tres A los sesenta y tres Me divorciaré Del amor burgueré Y de ser el hígado Y nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres Comienza una carrera La del cine para ver Nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres Comienza una carrera La del cine para ver A Carlitos en el mundo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corre el poca A Carlitos en el mundo Se lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corre el poca Y de alguna señora En el tomar el mundo Con la presa celada Con la presa celada Y de alguna señora En el tomar el gusto Con la presa celada A Marín me da miedo De darle del cuerpo Me iré acompañada De la bella sombría De la cesta de añita De la voz de Marín A Marín me da miedo De darle del cuerpo Me iré acompañada De la bella sombría De la cesta de añita De la voz de Marín Y nadie se sorprenda La dos de treinta y tres Comienza una carrera La del cine para ver A Carlitos en el mundo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corre el poca A Carlitos en el mundo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corre el poca A Carlitos en el mundo Bravo! Bravo!